Hola viernes, ¿qué tal? ¿Qué tal viernes? Bueno, voy a volver a los vídeos porque es mi manera de comunicarme donde creo que más llego, donde creo que más... Sí, estoy en mi flujo, estar en la corriente, en el flow. Hay todo un libro súper interesante de The Doll, no me acuerdo del autor, es súper lío, es muy líoso su nombre, es lo que habla de flow, puedes googlearlo en Amazon y es súper, súper interesante. No me enrollo, te vengo a hablar de la humildad. ¿Por qué vengo a hablar de la humildad hoy? Pues porque creo que la mayoría, muchísimas, muchísimas personas, la mayoría de las personas, al menos de la gente a la que le hago coaching, tiene un tema con la humildad. Yo tenía un tema también con la humildad, creo que forma parte de nuestra cultura, sí, la humildad cuando la hemos aprendido como algo, como un valor, entonces cuando analizamos cuáles son los valores de nuestra vida importantes, la mayoría decimos la humildad y nos sentimos súper orgullosos, lo que pasa es que tenemos una creencia muy limitadora de lo que supone ser humilde y entonces se nos atraviesa, se nos cruje, nos cruje por aquí y no nos deja vivir con plenitud nuestros talentos y nuestras fortalezas. ¿Por qué? Atención lo que te voy a decir. Desde el punto de vista virtuoso, sí, de la humildad como una virtud, como un valor, consiste, atención, en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, en lo segundo lo hacemos bastante bien, sin vanagloriarnos por ellos, es decir, no ir diciendo mira, mira, mira lo que valgo, ¿sí? Del mismo modo la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, no es interesada, no es egoísta, ¿vale? Entonces, ¿qué nos suele pasar? Nos suele pasar que confundimos ser humilde con no dar valor a nuestras habilidades, con no honrar a nuestras habilidades. Sentimos, por ejemplo, que si decimos que yo soy buena comunicadora, ya dejo de ser humilde. ¿Por qué? No me van a glorio de ello, no digo, soy la mejor, no es una actitud altiva, ni interesada, ni pretenciosa, es aceptar que tengo una cualidad, ¿sí? Que tengo una fortaleza, que es la comunicación. Y yo soy una persona que me considero, y sé que soy, muy humilde, pero también, igual que veo mis defectos, veo mis virtudes, igual que trabajo para mejorar mis defectos, trabajo para mejorar y darle lugar a mis virtudes. ¿Qué te pasa a ti? Estoy segura de que esto te va a hacer reflexionar. Analiza cómo se interpone la humildad mal entendida, ¿sí? Con esas creencias limitantes en tu vida. Hagamos buen uso de la humildad, porque es un valor realmente y forma parte de nuestra cultura y yo me siento muy orgullosa de ello. Así que te mando un beso enorme y espero que reflexionemos juntas. Escríbeme lo que te dé la gana.